bienvenidos bienvenidas yo soy ernesto y esto es perfumones muchas gracias a todos por estar aquí un día más en el vídeo de hoy en el que os traigo un nuevo capítulo de calentando motores para el otoño ya estamos en otoño aunque el frío se está resistiendo un poco a llegar y hoy le toca el turno a los perfumes alicorados si lo recordáis en el episodio 0 que hablé de cada uno de los tipos de perfumes que íbamos a desarrollar cuando hablé de los perfumes alicorados puse de ejemplo puse de ejemplo el stronger with you absolutely este sale ahora como ejemplo pero este ya está ya salió en ese vídeo por tanto no lo voy a poner no lo voy a poner ahora os voy a sacar también unos bonus más simplemente nombrarlos porque estos tendrán tienen y tendrán sus propios vídeos se trata de de los perfumes que han salido este año de Guerlain de las colecciones parfum de las colecciones parfum que son tres perfumes de tres de las colecciones importantes de Guerlain cuáles son el vetiver el vetiver parfum l'homme ideal parfum y a bit rouge parfum y cada uno de estos perfumes está basado en una en un licor por ejemplo vetiver parfum está basado digamos o tiene o tiene entre sus notas la ginebra después tenemos a bit rouge a bit rouge parfum tiene el ron mientras que l'homme l'homme ideal como no l'homme ideal parfum que ya sabéis que tiene el tema de la almendra pues aquí se trata del del amaretto el licor el licor de almendra los nombro porque son perfumes con ese toque alicorado muy importantes pero que bueno estos ya tienen su propio su propio vídeo han estado reseñados saldrán más veces haremos quizá un un análisis de los perfumes que yo tengo de Guerlain comparando comparando flankers y todo esto pero hoy los nombro simplemente a modo de dimensión especial vamos a empezar y la dinámica será la siguiente he elegido como siempre os traigo ocho perfumes en estos vídeos he elegido cuatro tipos de licor cuatro tipos de licor y dos perfumes representativos de cada uno de estos de estos licores vamos a empezar con el ron empezamos con el ron el ron es la bebida destilada de jugo de caña de azúcar o de melaza que se fermenta y se consigue pues esta bebida tan famosa que hay tantos tipos que por ejemplo en el caribe tienen tienen muy buenos rones y todo esto os traigo dos perfumes con ron dos perfumes con ron el primero es uno que es vamos es imprescindible que lo saque y es benley for men intensa aquí tenemos un perfume con ron especias incienso maderas y cuero natalie lorson por supuesto este perfume ya te sale y lo primero que notas es ese bofetón de ron ese bofetón de alicorado que es lo que te lo que impregna la salida del perfume lo que domina el perfume y luego ya van saliendo posteriormente llevan saliendo más cosas el perfume se va especiando va cogiendo un tono un tono ahumado muy amaderado con ese toque de cuero final es un perfume fantástico fuerte retador difícil cálido elegante también maduro ya lo sabéis con buen rendimiento ya vamos a no vamos a entrar con tema de baches hay unos baches que rinden mejor que otros ya lo sabemos y encima es un perfume súper súper económico este perfume lo podemos encontrar por debajo de los 30 euros lo cual es absolutamente una ganga su precio su precio oficial creo que está por 80 euros aproximadamente pero pero evidentemente hay ofertas muy muy buenas tengo que hacerme con algún bache actual porque hace un hace unos meses compré uno pero lo regalé y para navidad para navidad fue exactamente así y quiero tener un bache actual para poder comparar y poder comentarlo si realmente las reformulaciones lo han afectado mucho no lo veremos no veremos porque yo escucho comentarios de todo tipo pero esto es un perfume que es que está muy bien está muy bien si os gustan las notas licoradas si os gusta el ron desde luego benley for men intense es un imprescindible seguimos seguimos con otro perfume con ron este no es tan habitual no es tan habitual es lempica 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 lo yo ya sé que este perfume no es lo que era antes ya lo sé aunque yo no lo he tenido antes yo no he tenido versiones versiones antiguas no he tenido baches anteriores por tanto solamente puedo hablaros de cómo es de cómo es este perfume hoy día no puedo hablaros de cómo es cómo era hace hace unos años es un perfume cálido es un perfume cálido cremoso evidentemente es dulce aunque sin pasarse tiene unos toques almendrados muy ricos y sobre todo sobre todo ese toque anisado ese toque anisado le da le da un le da una le da un sentido muy muy chulo con el toque de ron en el final es regaliz regaliz azúcar vainilla tiene una serie de notas que tienes ese ese aroma como como anís caramelizado absolutamente muy rico el rendimiento no es nada del otro mundo y es lo que os digo tengo entendido que este perfume en antaño rendía muy pero que muy bien ahora nos puede rendir unas cinco horitas seis horitas aproximadamente pero realmente pero realmente huele muy bien y pues mira si hay que reaplicar se reaplica tampoco es un perfume caro tampoco es un perfume caro yo ya me estoy haciendo a la idea yo ya ya me estoy haciendo muy práctico en este sentido y si no son perfumes extremadamente caros que entonces ya sí que te te sabe mal te duele de que de que tengan muy mal rendimiento los perfumes que no se pasan de caro pues mira lo acepto y me reaplico y está tampoco puedo hacer nada más no puedo hacer mucha cosa más que quejarme no y este es lempicalón y con estos dos pues hemos comentado el tema del del ron pasamos ahora al coñac al coñac al brandy es esta bebida que también la podemos encontrar en francia la podemos encontrar en en gran bretaña en españa también por supuesto la bebida que que tiene está elaborada creo que con con la fermentación de vino de uva blanca es lo que lo que yo tengo entendido hay que decir una cosa yo soy absolutamente abstemio yo no bebo alcohol no bebo cerveza no no me gusta no no alcohol en cambio me encantan los perfumes me encantan los perfumes al licorado soy un bicho raro en este sentido pero bueno que le vamos a hacer dos perfumes con coñac con coñac con brandy como queráis decirlo el primero kismet angel de mesón alhambra ahora creo que se llama de otra forma magic angel no recuerdo ahora exactamente pero bueno vosotros me lo me lo confirmaréis aquí tenemos una inspiración de angel cher de de killiam y que es realmente muy muy buenas yo no no voy a hacer comparaciones con 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 angel cher porque entre otras cosas no lo tengo sí que lo he probado lo he probado en multitud de ocasiones pero no lo tengo y tampoco puedo puedo opinar evidentemente hay grandes diferencias de calidad hay de lo que queráis de incluso de rendimiento de potencia de lo que queráis pero aquí tenemos un perfume que por muy poco dinero por muy poco de huele muy bien aquí tenemos un perfume súper gourmand a frutado a mi helado con con una canela muy chula con con notas caramelizadas con chocolate muy cremoso está muy bien es es un perfume muy dulce caramelizado y tiene ese toque ese toque al licorado endulzado cremoso que algunos me comentaban de de bebidas cremosas estas alicoradas que había no recuerdo ahora exactamente cómo se llama que da esta da esta sensación es el coñac el 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 digamos el licor que tiene declarados coñac pero al estar tan tan envuelto con notas cremosas cremosas endulzadas pues da una sensación de esas de esas cremas de esas cremas al licoradas el este perfume rinde muy bien tiene muy buen rendimiento 89 horas nos va nos va a contar perfectamente otoño invierno perfecto nocturno yo lo veo muy para lo hemos comentado muchas veces en otros perfumes que vamos un poco por este estilo imaginaros una cena de noche de noche buena en casa con la calefacción la familia yo creo que estos perfumes un poco un poco invitan a este tipo a este tipo de ocasiones kismet angel de mesón alhambra y el otro perfume que os traigo con con coñac es un perfume que aún no había sacado aún no había traído al canal su perfume muy económico de antonio bandera es un lanzamiento y aprovecho un poco para para comentar lo que es de secret absolu de secret absolu es un lanzamiento de este año de de los perfumes antonio banderas que tiene un fijaros en el frasco tiene un degradado de de dorado a más transparente que es hace que el que se pueda ver incluso el el líquido y aquí tenemos un perfume cálido pero no tanto especiado pero no tanto ambarado pero no tanto y un poquito afrutado el perfume sale con sale afrutado con manzana y se nota dulcecito afrutado carnoso muy muy rico se es bastante especial hito es especial hito con con jengibre le da ese toque el perfume tiene también tiene un sentido un poco caramelizado se va aromatizando creo que tiene creo que tiene la banda y tiene un fondo un fondo al licorado con con ese con ese coñac aunque no es excesivamente fuerte y bastante ambarado huele muy bien y aquí tenemos lo mismo que tenemos en otros perfumes de antonio banderas aromas muy ricos y este perfume no sé exactamente si se parece a otro la verdad no no he podido encontrarle una equivalencia directa es posible que la tenga yo yo no lo sé vosotros me lo podéis comentar pero como os decía los perfumes de antonio bandera son perfumes que normalmente tienen aromas muy buenos tienen aromas muy buenos y tienen rendimientos deficientes no nos vamos a no nos vamos a callar y también tienen precios muy económicos también y es lo que os decía antes con cuando os hablaba de lempica vamos a ver este perfume el mayor problema que tiene no es tanta la duración que nos dura unas horas decentes problemas que proyecta poco es un perfume que proyecta poco yo aconsejo este perfume es aplicarse muy bien aplicarse 10 12 atomizaciones sin problemas sin sin miedo sin miedo porque no es un perfume excesivamente proyector y ya está o sea es un perfume que no recuerdo se vale 16 17 euros no recuerdo la verdad pero pero es un perfume muy económico que no huele nada mal y pues que hay que hay que darle al gatillo con valentía y además como podéis ver tiene un atomizador de estos que reaccionan a la presión muy muy bueno muy bueno la verdad es que sí y bueno este es de secret absolu que son perfumes de antonio banderas que da un poco de rabia porque bueno es lo que os digo no pero da un poco de rabia porque sólo con que tuviesen un rendimiento un poquito más decente serían absolutamente fantásticos pero bueno este es de secret absolu continuamos continuamos con el whisky destilación de malta fermentada es un es un es un licor es una bebida que no sé si proviene exactamente de escocia supongo que sí pero vamos escocia es lo que es el sitio donde que mayor que mayor fama ha tenido el tema del whisky yo no soy ningún experto por supuesto y os traigo dos perfumes con whisky el primero gentleman reserve privé de givenchy natalie lorso por supuesto un perfume que es una delicia que queréis que os diga no es porque lo haya hecho natalie lorso pero es una absoluta delicia toda la gama de perfumes lo es pero este este concretamente muchos dudan en que si el mejor es este o es el reserve privé o es la eau de parfum yo no sabría decidirme porque los dos tienen cosas muy buenas muy buenas la verdad es que sí este perfume tiene bergamota tiene iris por supuesto tiene castaña tiene whisky maderas y ámbar la salida es un poquito fresquita con esa bergamota enseguida notamos el toque atalcado notamos el toque atalcado del iris se va licorando y va saliendo ese ese sentido del whisky alicorado alcohólico que lo endulza un poco es más dulce que la eau de parfum en parte también por esto por el whisky no es tan achocolatada como la eau de parfum tiene la castaña esta castaña tostadita muy rica y un fondo ambarado amaderado fantástico 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 es un perfume muy bueno muy bueno es un perfume para para que podríamos estar 10 minutos hablando tranquilamente de sus virtudes y de cómo de cómo huele cómo evoluciona porque es muy muy rico rinde bien ocho horitas tranquilamente y otoño invierno es una absoluta maravilla este este gentleman reserve privé de givenchy el otro perfume con whisky que os traigo es una de mis joyitas de mi colección que es el barahonda de nasomato el barahonda de nasomato aquí tenemos un perfume de whisky vamos a hacer una talización es que es es genial whisky amaderado con toques dulces con toques florales y muy almizcladito en el fondo tiene tiene hambreta mezcla hambreta tiene en una sente da una sensación de whisky como mezclado con maderas con un toque dulce con toque floral no huele a borracho aunque el aroma whisky es importante no no podemos porque cuando si te mojas con un con whisky o con otro licor esto queda como agrio queda no aquí no es es un aroma distinto el el oler el que un aroma en un perfume sea licorado no quiere decir que huelas a borracho no es lo mismo no es lo mismo porque aquí hay más cosas lo que pasa que tiene ese toque a licorado igual con el benley for men intense que que es distinto lo que lo que da lo que da es seriedad da madurez y cualquier persona puede distinguir que es un que es un perfume antes de que es que es digamos que es que has bebido que haces que has bebido whisky no es un perfume que está muy bien que dura mucho tiene muy buen rendimiento muy cálido muy para otoño y para invierno pero es para ocasiones especiales porque es un perfume que es caro son 30 mililitros creo que son 120 130 euros y evidentemente no es para no es para ir utilizándolo por aquí por allá pero es una joyita el varahonda de nasomato y el último el último licor que nos queda es la absenta la absenta es un es un licor un licor con que a base de de notas verdes la genjo tiene un tiene como un toque anisado es un poco dulcecito y es una bebida muy muy curiosa no os traigo los perfumes el primero es un perfume que que en otoño queda un poco un poco fresco pero pero se puede llevar y es el eternity reflections de de calvin klein y aquí tenemos un perfume curioso curioso fresco musgoso terroso y achocolatado también tiene un tiene ese toque verde verde aromático al licorado sale con absenta precisamente tiene declarada la nota de chocolate y en el fondo tiene musgo musgo y sándalo es un perfume que no es excesivamente cálido el toca al licorado es más fresco verde que que digamos profundamente al licorado pero le queda muy bien y sobre todo este perfume destaca al menos bajo mi punto de vista además de ese de ese toque musgoso por el chocolate es que es un perfume que 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 te lo pones y hueles a chocolate es un perfume que en este sentido podríamos decir que que tiene un cierto toque gourmand no es que no es que sea una bomba pero no rinde mal es un perfume que que nos va a rendir seis siete ahorita sin sin demasiados problemas y y no es caro no es un perfume caro y no sé creo que aún está a la venta si este año aún está a la venta es un perfume que salieron se calvin klein sacó lo como versiones como versiones digamos limitadas de que sacan año a año la sacaron la la ck1 reflections y la eternity reflections que es esta y este año no han sacado no han sacado la versión summer y continúa vendiéndose continúan vendiéndose tanto la la ck1 reflections como la eternity reflection al menos eso es lo que yo tengo entendido y el segundo perfume que os traigo con con absenta me resistía a sacarlo porque lo quería sacar en la en el vídeo de de perfumes con café que aún no he hecho pero es que tengo tantos perfumes con café que podía prescindir de este perfume aunque seguramente saldrá como bonus y es el el 212 big black big black i love new york de carolina herrera dios puedo decir que probablemente sea el frasco que más pesa de mi colección a menos de perfumes de 100 mililitros pesa un montón el tapón solo ya pesa y está es un perfume con una presentación que a mí me gusta me gusta muchísimo y es que tiene tiene mucho café pero no solamente tiene café sale con pomelo y cardamomo lavanda y absenta en el secado y en el fondo tenemos café y vetiver la salida la salida es cítrica especiada dulcecita con ese cardamomo que le da le da siempre un toque tú ya vas intuyendo ya vas intuyendo el café aunque aunque no lo notas al 100% en la salida pero ya se va intuyendo el perfume es aroma es aromático limpio con la lavanda tenemos ese toque verde al licorado con 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 la absenta el ajenjo y todo esto que le da un toque dulcecito y entonces ya va saliendo el café ya en su plenitud un café negro un café oscuro poco estilo a halloween man x que está ahí creo que también tiene no recuerdo si tiene whisky o tiene ron el halloween man x también tiene su toque su toque al licorado y la verdad si está muy bien tiene un fondo leñoso evidentemente cuando ya el café se va disipando se van disipando las otras notas pues queda queda un fondo leñosito amaderado muy muy rico es un perfume que rinde bien a mí este perfume 7 8 horas me dura sin demasiados problemas y me parece un perfume buenísimo me parece una muy buena de estas ediciones limitadas que ha hecho los 212 bit black que está francamente muy bien y este es el último de los representantes de que os traigo para hablar de la absenta y de los y el último perfume del vídeo dedicado a 8 perfumes alicorados calentando motores para para el otoño aún me faltan aún me faltan a ver lo tengo por aquí apuntado me falta el perfume con el vídeo con perfumes con café con oud y con iris o sea me quedan 23 pero tres vídeos más que serán muy interesantes y que vendrán muy prontito nada más espero que os haya gustado el vídeo si es así por favor dejarme dejarme un like dejarme comentarios sobre estos perfumes sobre otros perfumes al licorado sobre cualquier otra cosa ya lo sabéis suscríbete al canal si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo que será muy pero que muy pronto muchas gracias amigos y hasta luego chau chau chau